El ex guerrillero Tupamaro y actual ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro fue hoy el orador invitado de un almuerzo de la asociación de dirigentes de marketing. Allí se refirió a muchos temas, entre ellos el debate suscitado entre la sociedad sobre si el Estado debe pedir perdón o no por los delitos de la dictadura. Huidobro dejó muy claro que hablaba a título personal. Pedir perdón es fácil. Hay poca gente que se anote para perdonar. Perdonar sí que es difícil. Pedir perdón es muy fácil. Perdonar es difícil. Y veo que hay poca gente que se anote en la fila de los que están dispuestos a perdonar. Creyentes o no, este país, nosotros, formamos parte de una cultura occidental y cristiana que está basada, entre otras cosas, en lo que decía ese flaco que lo crucificaron por Gil, creo yo que por Gil, en el Golgota. Y que lo que se pasó predicando fue perdonar, ¿no? Es muy difícil que un país se edifique bajo la consigna ni olvido ni perdón, por lo menos en Occidente. A mí me piden que pida perdón, pero me anuncian que no me van a perdonar. Es medio de imbéciles eso, ¿no? Vos pedime perdón, que yo no te voy a perdonar. Y bueno, no es la puta que te parió. Huidobro también dijo que si hubiera una mesa para pedir perdón, no se debería limitar solo a militares y tupamaros. Una silla tiene que ser para mí, para el MLN, por el caso. Otra silla para los militares, pero tiene que estar el embajador de los Estados Unidos, tiene que estar. ¿Cómo no va a estar? El embajador ruso, o sea, no puedo decir, tiene que estar. Los directores del diario El País, que incitaron al golpe de Estado, tienen que estar. ¿Cómo no van a estar? Los grandes medios de prensa tienen que estar. ¿Cómo no van a estar? No tuvieron nada que ver. Las grandes gremiales patronales tienen que estar, que convocaron al golpe de Estado. Los partidos tradicionales, muchos de cuyos afiliados fueron golpistas, como Burdaverri, por ejemplo, tienen que estar. Porque aquí, la cuestión de que se sienten dos, no más, es una estafa a la población y a la juventud, es contar la historia del país equivocadamente. Acá, para venir a sentarnos a la mesa del perdón, del pedir y del dar, es una mesa grande, ¿eh? Capaz que la puede organizar la DEB.